Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. La Comisión de Bolsa y Valores había presentado una moción de reconsideración parcial o aclaración a la orden del Tribunal del 13 de enero del 2022 de que los correos electrónicos y borradores relacionados con el discurso del 14 de junio del 2018 pronunciado por el entonces director William Hinman, no están protegidos por el privilegio del proceso deliberativo. La SEC había presentado una acción bajo la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933 alegando que los demandados Bradley Garlinghouse, Christian Larson y Ripple Labs están participando actualmente en la oferta o venta ilegal de valores y que los demandados Larson y Garlinghouse ayudaron e instigaron las violaciones de Ripple. Los demandados buscaron obtener ciertos documentos de la SEC para desafiar las alegaciones de que Larson y Garlinghouse fueron objetivamente imprudentes al creer que XRP no era un valor y que Ripple recibió aviso justo de que XRP era un valor. El tribunal llevó a cabo una revisión a puerta cerrada de los documentos. Sobre la base de su revisión de los documentos, el tribunal concedió la moción de los demandados para obligar a la SEC a entregar algunos de los documentos. Tras el fallo de la Corte, la SEC planteó objeciones a la entrega de los documentos sobre la base de que están protegidos por el privilegio del proceso deliberativo. La SEC le pidió a la Corte que reconsidere su decisión o alternativamente que aclare si la orden de la Corte del 13 de enero del 2022 obliga a la producción de todos los correos electrónicos y borradores en el registro de la SEC relacionados con el discurso. En apoyo de su moción, la SEC había presentado 10 documentos adicionales para la revisión a puerta cerrada del tribunal. Al respecto, la jueza comentó, como estos argumentos no se presentaron anteriormente ante el tribunal sobre la moción subyacente, la aplicación estricta de la regla 6.3 requiere la denegación de la moción de reconsideración. La Fuerza Netburn explicó que ordenó la producción de ciertos documentos de la SEC después de concluir que no estaban protegidos por el privilegio del proceso deliberativo. En un intento de reclamar privilegios, la SEC dijo que el tribunal pasó por alto el hecho de que Bill Hinman pronunció su discurso del 2018 sobre Bitcoin y Ethereum para comunicar el enfoque de la división de finanzas corporativas de la SEC y que el discurso fue el producto final de la colaboración por parte de muchos miembros del personal de la SEC. La afirmación de la SEC de que el discurso tenía la intención de comunicar el enfoque de las finanzas corporativas para regular las ofertas de los activos digitales, es inconsistente con la posición anterior de la SEC y de Hinman de que el discurso tenía la intención de reflejar su propio punto de vista. Al respecto, la jueza dijo lo siguiente, el discurso tenía la intención de reflejar la política de la agencia o no la tenía. La SEC busca tenerlo en ambos sentidos, pero habiendo insistido en que el discurso reflejaba los puntos de vista personales de Hinman, la SEC ahora no puede rechazar su propia posición. El discurso no fue una comunicación de la agencia y las deliberaciones en cuanto a su contenido no están protegidos por el privilegio. La SEC no ha podido demostrar que el tribunal pasó por alto los hechos que se le presentaron al decidir la aplicabilidad del privilegio. Su moción de reconsideración es denegada. Sin embargo, teniendo en cuenta los intereses públicos importantes atendidos por el privilegio, el tribunal está de acuerdo en que una aclaración ayudará a las partes. Por lo tanto, el tribunal aclara que su orden del 13 de enero del 2022 obliga a la producción de todos los 68 correos electrónicos y borradores relacionados con el discurso en el registro de la SEC, excepto las comunicaciones entre el personal de las deliberaciones de temas separadas de la agencia. La SEC ahora tiene 14 días para presentar una objeción a esta decisión ante la jueza de distrito, analiza Torres. John Deaton, el abogado que representa a 65,000 titulares de XRP en la demanda de la SEC vs Ripple, comentando sobre el importante fallo, dijo, si bien esta orden ha sido denominada la mayor decisión en la demanda de Ripple, el fallo de la corte podría ser incluso mayor de lo previsto. Esto se debe a una sección a prueba de balas que la Fuerza Netburn incluyó en la orden judicial. Se espera que esto evite que la SEC continúe con sus tácticas delatorias a través de una apelación ante el segundo circuito. Los ejecutivos de Ripple se han quejado públicamente de estas tácticas delatorias e incluso han solicitado que la Fuerza aplique sanciones al demandante. Además de la probabilidad de no tener más retrasos, la orden puede desencadenar un acuerdo entre ambas partes más temprano que tarde. Esto se debe a que muchos sospechan que la SEC no producirá sus archivos internos, incluso se le cuesta el caso. La Fuerza Netburn no solo negó sumariamente la moción, sino que analizó el argumento del privilegio del proceso deliberativo de la SEC y luego lo rechazó. Lo que hizo fue quitarle cualquier argumento de apelación basado en la importancia del privilegio del proceso deliberativo. Reprendió a la SEC por su posición inconsistente en relación con el discurso. Le dijo que no puede cambiar su posición solo porque no le gustó la decisión de la corte. Destacó la inconsistencia al llamar la atención específicamente sobre el testimonio bajo juramento de Hinman en que el discurso era su opinión personal. Cualquier corte de apelaciones verá que la Fuerza ha respetado todos los privilegios de la ley. En mi opinión, no hay forma de que la Fuerza Torres o el segundo circuito interfieran con el fallo de la Fuerza Netburn. Esta moción fue vista como la mayor decisión en la demanda de Ripple debido a las consecuencias que traería para el resultado del caso. El futuro tanto de Ripple como de la SEC, así como el futuro de XRP y probablemente para el ecosistema de criptomonedas en general. Si este análisis es cierto y la SEC no puede obtener una apelación del fallo sobre el privilegio del proceso deliberativo, la demanda de la SEC contra Ripple podría terminar más rápido de lo esperado. Esta victoria de Ripple puede desencadenar un final abrupto de la demanda, ya que muchas personas cercanas al caso creen que la SEC preferiría llegar a un acuerdo antes que entregar sus documentos internos. Esto resultaría en la reinscripción de XRP en las bolsas y plataformas comerciales con sede en los Estados Unidos y se iniciará la retrasada carrera alcista de XRP. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.